No sé si vienes de aquí No sé si el camino que escogiste te lleve a la verdad O tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más O tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más O tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más O tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más O tal vez no aprendiste y ahora darte cuesta más No sé si vienes de aquí We're back, we're back, we're back, we're back, we're back Victor, what is it? Well, you know how this place always seemed kind of dead Well, you've got to see this It's time for you to learn the truth about Monte Macabre Yes!